¿Narco es guapo? Esto es lo que he encontrado en la web Hostia, dice que no, Narco Dice que no quiere decirse cosas en público Porque el pobre tiene sentimientos Hey Siri, ¿Es Caramel o Good Looking? ¿Se nos ha escuchado? Eso que sí Sí Ah, aquí un momento Ah, aquí un momento Ah, aquí es Oh, oh En Normal Dictionary, perdón Oh, bonito Me hizo quedar mal, la perra de Siri Sí, de hecho dijo que esperaba un momento y luego que sí Sí, 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 vuestro foto y todo de caramelo ¿Ah, sí? Uy, la de esa foto es en una cama en Madrid Ay Y la de Esma ahí como pervertido Ok, Google Dime una curiosidad Ahí va, según National Geographic Las crías de ballena azul engordan 91 kilos al día ¿Tú sabes eso, Narco? ¿Al día? Sí ¿Kilos? Sí, 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 91 kilos al día What the fuck? Sí ¿Y qué es lo que comen? Pues, Placton, pececillo Yo pensé que las ballenas comían, eran como algas y cosas así Sí Y peces Y personas humanas Yo no me la saco a una ballena ni loco Yo una vez vi una ballena, viejo Y me dio mucho, mucho miedo, bro Hostia, es que en verdad impone, eh, tío O sea, de que no... A mí que me dice que no muerden O que no muerden Me da miedo Que eso se lo traga uno, bro Ya, tío Si la da ganas de tragarse, te traga esa mierda Y lo peor es que te mueres, o sea, te mueres, pero ya no, fíjate, ya no porque... Asfixiado Asfixiado, no Bueno, aparte Eh, te mueres de ácido, tío Te empiezas a disolver Como rata Pero si tienes un cuchillo, si tienes un cuchillo, puedes salir Hostia, yo no sé cómo será, yo no sé cómo será la ballena por dentro Tiene que ser dura, eh Manica, no importa Pero con un cuchillo así, bien bueno, viejo de titanio Como una katana Una katana, le abro a esa ballena el estómago, a esas perras Tú has visto mucho Godot War, eh, ojita, eso Mírate... El otro mes, papi Eso ¿Estás en directo? Sí Ah, bienvenido Hola, gente, ¿qué tal? Soy Caramelo, pásese a saludar Y este mes estamos de sorteo, así que suscríbanse Es gratis Ya sabes, ya sabes Caramelo Raya Baja lo tiene bien pequeño Eso Que te iba a decir, Narco Hay un canal que se llama What If, ¿vale? Que en español es... ¿Qué pasaría así? Bueno, ¿qué pasaría si? ¿Vale? Se llama Y está guay porque te dice, por ejemplo, ¿qué pasaría si te tragas una ballena? Y justo trata eso Que si digamos... ¿Te tragas una ballena? Sí, si te trago una ballena, ¿sabes? Ah, que si te trago una ballena, ok Sí ¿Qué pasaría? Pues... Tendrías para empezar suerte si no te torturan los dientes, ¿vale? Porque son encima súper afilados Son como cuchillos afiladísimos, ¿vale? Si sobrevivieses a eso... Pero no muertes, ¿esto que no? Eh... ¿Dejas farmar? Sí, espétele, hay nada malo aquí Vamos a poner aquí los típicos Cuando la cosa se ponga fea, ¿vale? Ahí está Uy, estamos con unas hieras, se lo digo Toma En el equipo de nosotros, agresivos son Eso es bueno ¿Me quedan balas? Vale Tengo unos subiendo escaleras nuevas, Melo ¿Ok? Nuevas, blancas, ¿era, no? No, las nuevas Ah, nuevas, vale, vale Acá, lo vas a matar Lo matas No ha visto nada, ¿eh? Al momento Ahí, ahí, ahí Sube, sube, sube ¿Venísima, narco? Madre Es el defuser Madre mía, tú Full treja ¿Es el mismo tiempo, cierto? Sí, le pegamos los dos al mismo tiempo De hecho, me ha pegado a mí ¿Quién es el cigarrillo? Es la E, la verdad Madre mía, ace Pilar es, pilares ¡Hostias! Ok, bueno en pailá No, 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 no Se pira, vale Ah, que sigue ahí Sigue ahí, sigue ahí En punto 5, ¿ok? Vale, ¿puedes marcarlo? No lo puedo marcar, no, lo veo ¡Hostias! Nice Anuovion, ¿ok? Hostias, literalmente, narco Era del mismo color que la pared, tío ¿Era el ace, verdad? Sí Sí, era un ace. Yo me paso lo mismo con la... Da igual que la pared, tío. Voy a recoger. Gracias. Bueno, espérate. Pásamelo. Está llegando ahora. Good job, boys. Literalmente, el ace era igual que el puto fondo, tío. Bonita Kirkan, ¿verdad? Maravilloso. ¿Vas a jugar como antes? ¿Con un caso o no? No sé, tío. Ah, que es un rook. Ya que si son así de agresión los nuestros, me quedo dentro. Él es claustrofóbico. Pues para unas cosas sí. Bueno, si me dicen que me van a meter en un ataúl vivo, sí, soy claustrofóbico. Pero en verdad sí que eres claustrofóbico. Sí. Sí. Y yo me di cuenta cuando nos fuimos en Madrid, tío. Cuando fuimos a un restaurante, ¿vale? Que casualmente el restaurante estaba... Era un sótano. Sí, no era un sótano. Era en el garaje de un edificio. Que estaba remodelado, ¿sabes? Como si fuera ahí... Era lindo. Sí, no, era muy bonito, ¿vale? O sea, era un piso, ¿vale? Pero digamos, la planta baja era como la zona del garaje. Pero eso fue el torre de Madrid. Vamos, que no parece un garaje y nos la somos. No, no, no. Ahí estuvimos... Ese era el compadre de caramelo. Lo emite a comer ahí a... Es verdad. Sí, encima era mi cumpleaños. Qué bonito. Ahí fue cuando... Qué menos. Cuando el caramelo empezó a decir narco en el restaurante y la mesera me me llamaba como... Bro, what the fuck. Y es que le doy una propina a la madre y todo el mundo... ¿Por qué le hice tanto de propina? Y ahí sí que hay como el narco en esta mierda. Claro, es que la droga... Va bien allí en Colombia. Eso me han hecho un re-agresivo. Con nosotros primero. Sí. Yo creo que me he quedado en punto. Pero es cierto, eh. Sí, son muy agresivos. Pero es muy agresivo. Muy agresivo, muy agresivo. Sí, sí. Mira el que hay. ¿Sabes dónde está? Pegando guantazo, ¿sabes? Nada, sí, le gusta, ¿verdad? Grande narquito, grande. ¡Oh! ¡Pum! ¡Pum! ¡Cuál, chompy! ¡Gracias por lo que nos pasamos en la hora con 5 Minus! ¡Para! ¡Oh, mira! ¡Ixow! Bueno, nada más a fraquear. Todo el mundo quiere bajas. ¡Taco a la otra, dale vida! ¡Uy, va! ¡Como, tío! ¡Hostia, tío! ¡Hasta la otra, tío! ¡Hostia, tío! La partida más rancia, tío. Hace a Sati ver esos tres meses. Tengo comido, menos. Tengo comido. ¡Wow! ¡Qué bonita, eh! Bonita. ¡Hostia, tío! ¡Lo mataste! El arco cuando imite el español es así. Pronuncio demasiado. Gracias, Santi, por esos tres meses, tío. Gracias, carac. Me gusta de forma de igual. No, si, de verdad, aquí no estoy jugando. Porque estoy esperando a ver qué hacen ellos. Y como sé que son los agresivos de los cojones, pero digo, son los cuatro fuera. No puedo quedarme también fuera. Tengo que ser aquí el pegamento que une a este barco. No, Sila, porque es que en España no dan propina y yo le di como 20 euros. Entonces ya quedó como, what the fuck? Pero es que la cuenta era como el 150. Entonces, 150, no vale el 20%, ¿no? Sí. Es que aquí no es como América. Aquí la propina es algo opcional. De hecho, es opcional tirando a que no se da, ¿sabes? Es poca la gente que lo da. No, pero lo he dicho. O sea, en este equipo, que literalmente son todos muy agresivos, pero todos. O sea, en este, tú eres modrías. Vale, podría ser Romer. Tanto la ELA, Alevi, Lesión. Pero es que hasta el caíz de Romer, ¿sabes? Se ha ido para ir con la pistola a tope. Dice, acá en Argentina no te dan ni un peso. Aquí es que no se suele la propina. ¿Sabes, Narcos? Aquí, por ejemplo, en España no se suele la propina. No, yo lo sé, yo lo sé. Pero como yo soy acostumbrado, ¿entendéis? Y como es de... Bueno, comencé a trabajar a los 15 años. Siempre trabajé de mesero y, ¿entendés? Y bartender. Sí. Siempre me acostumbré a dar propina porque vivía de eso. De años. En Colombia en los bares se tiene que dar. Supongo que en América en general se da en todos lados. Pásame un cuch que me haga sentir espectacular Para celebrar que te hago tú para resultar Que me encanta. Eh, jodeme por todo lo culo que tengo en el celular Le falta un poquito de ritmo, pero sí. Si no fuera por eso... Sí, sí, sí. Gracias, Melo, gracias. Tal cual, es un poco arrítmico, pero bueno. No pasa nada. Bueno, es simpático, ¿sabes? Que sopla polla, en serio. Sí, a ver, eso también, pero tampoco te lo voy a decir, ¿sabes? Pobrecito. Mira, ¿ves esto por ejemplo? Mira, la LA se va a quedar para reforzado. Lesión fuera, caída fuera, alibi fuera Y es saber qué es lo que hace. Voy, va. ¿Dónde pica esto, eh? Me ha venido todo fuera. ¿Ves por lo que me tengo que dar en punto? Tengo que verificar que esto esté cerrado. No hay ni una puta mierda aquí. Oh, bonito ángulo. Más bonito. Bien, narco, bien. Aquí la única manera que puede matarme es haciendo un prefack. Haciendo un bait, la verdad. Eso es, Kali, sí. ¿Nos haré hatch, menos? Sí, lo sé. ¿Está litiado en hatch? No. Allí, pues, de open hatch, de open hatch. ¡Montale, perro! Me ha tirado, tío. ¡Oh, cagón, su madre, bro! Ya lo he visto ya. Ahí viene el tercero. Vamos, perro, tirate, papá. What the fuck? ¿Cómo me mató eso? Uff, pensé que era un puto arma, tío. Oh, 1 en B, 1 en B. 1 en B, window. Kali, Kali, Kali está en B, window right now. 1 en pillars, número 5. Número 5, king. Está fuera, ¿verdad? Sí. Está fuera, hermano. ¿Fuera? Está fuera, sí. ¿Verdad? Oh, bien, bien. No se ve que era un B, era, tío. ¡Oh! Bueno. Lo he visto, tío. Está en el B, ¿verdad? Lo hice, ¿verdad? Difíso. De igual a son un B. Oh, lo tiene. Oh, nice. Qué buen tiro, bro. Y tantos. Nice shots, bro. Está entrado. Claro, está entrado por la puerta doble de roja. El Fuce. ¿Qué me ha dicho? Dice Insider, tío. Ya, pero ¿en qué puerta, sabe? O sea, ¿en qué bomba? Ya viene el tóxico. Sí. La primera cosa, porque como jugaba el Fuce, tampoco creía que se le hiciera, ¿eh? Estaban, ¿no? Estaban... Ah, han puesto aquí... Han puesto trampa. Vale. Ah, ahí tengo seda. No me lo creo, tío. What the fuck. Sí, ese es capaz de apuntar, ¿sabes? Qué ve trampa. Acabo de verlo, ¿vale? Joder, pensaba que era mi compañero mirando arriba, tío. Me pega este. La madre que me parió, hostias. A ver. Ay, verdad que te... F, gente. F, por esta ronda. Ay, va. Acabo con una holo. Wow. Nice. Buenísimo. A todo sesión al pavo este con el liste de los cojones, ¿eh? Madre mía. Ah, están aquí, pero what the fuck. A mí también tengo una cosa. Solo por la anterior, por ver cómo han reforzado y tal. Se va a caer arriba, tío. Ah, claro. No tendría. Ya esto nos rompe, tío. ¿Quién es la As? No, no es la As. ¿Quién coño está ahí? El Lech, vale. Vale, vámonos. Vamos, papá. Vamos, papá. Vamos, papá. Vamos, papá. ¿Quién eres tú? Estoy girando. Ahí, uno en... Vamos, vamos. Ahí, Live Bridge. Tiano es clear. Tiano es clear. Uno play en White Stairs, uno play en White Stairs. ¿Puedes mirar este dibujo en blanco? ¡Estoy pingando! ¡Joder, macho! Me falta Estilento, que te cagas, tío No es kitchen, Fatcher Me mata el CRS con su ping de mierda, tío ¿Por qué no me ha tirado un drone, tío? What the fuck? ¿No me ha tirado un drone? Ahora es bien Las caras de los ultraderos que me transmiten son como horríficos No me lo creo, las putas balas, tío Fuck El timing de mi vida, ¿sabes, tío? Ese es el lesión En el lado En el lado En el lado Si, ese cuadro me ha dado todo el mal rollo, ¿eh? En el lado En el lado No me lo creo, tío Vaya puto inutil que soy, tío Tengo que hacer en Uri Un en Uri, ¿ok? Solo uno, ¿ok? Vamos a ingresar Vamos a entrar Dile que va a revivirlo Se evita Va a ir a revivirlo Va a ir a revivirlo Va a ir a revivirlo Lo ha liado Vamos a hacerlo bien Las dos rondas que he hecho yo en ataque No creo ni que he hecho Ruscha con Bleach Y la otra ni me acuerdo Vale, bueno inside Me cago en Dios ¿Quién es el de la granada? Casi me revienta la boca Madre mía tú Me va a pegar la granada en la boca Es lo mal que me he ido Y no iba a calentar si no Hostias, pero pedazo de putas Pedazo de esponja, loco ¿Quieres un freezer? Inside, ¿ok? Inside Sí, sí, sí Está metida en el freezer Puta de mierda Se me pasa por utilizar Bueno, window picker Full viajan yo Window grappling Ya que ha trancado, bro Confía en arco Vale, la ventana de blancas Está de un toque ¿Vale? Para que saltes Oh, en este Más que no puedo salir de ahí Ya lo sé, lo sé Toma ¿Puedo salir de ahí? Una nueva hatch Nueva hatch Sí, una en ahí Y una nueva hatch Buah, si espera se lo hace Espera, es un poco ¿Para qué? Buah Nada, chicos Esto va a última Magníficos alambres, la verdad Nice Run Run One more break Break it again Endure, endure Where the fuck is he? Zotuco me acerca de ese Me ha ganado jeopetas, ¿sabes? No es serio, ya es un miracable No ha pasado, tío ¿Cuántas? ¿Cómo mierda me ha dado eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, yo lo tengo низ Nice Johnny Buena el window, no hay estoy en el window Buena el freezer, buena el freezer Foina el freezer, bearsbir Foina el freezer Foina el frame Super Juan Plan kunne Coño, pensaba que estaba listo ¡Vamos! ¡Voy a cambiar el chargador! ¡Nos está rotando! ¡Nos está rotando! ¡Nos está rotando el bakery! Buenas, papi ¿Cómo lo sabías? ¿Lo has escuchado? Lo escuché, lo escuché ¡Vale! ¡Ahora de que sí! ¡Venga, let's go! ¡Suscríbete al canal!